Gracias, señor Presidente. Bueno, también para pedir el tratamiento de un expediente que lo consideramos que es similar al pedido del Diputado Prominate, es urgente. Se trata del expediente 70.206, un pedido de informe que solicita saber cuál va a ser la situación, la continuidad de los trabajadores de los proyectos de los centros de actividades infantiles y centros de actividades juveniles. Si han sido cuidados los fondos de la Nación para que tengan continuidad a este proyecto, eso sería el pedido de informe. Y bueno, en virtud de que hay casi mil docentes en esta situación de incertidumbre, donde los han concorrido, la Casa Robella, los han solicitado entrevistas con el director general de juez, también con la directora de planificación y calidad educativa, pero que no han podido acceder a una información concreta, creo que sería muy importante que hoy se pudiera tratar este expediente, se pudiera probar y bueno, lo más pronto posible tener una respuesta y que estas familias que están con esta incertidumbre, justo en esta fecha, donde un docente no puede seguir a buscar horas hasta también el mes de marzo, quisiéramos que se ponga en consideración y se pudiera votar en el pino de informe. Muchas gracias.